Bueno chicos, muy buenas y bienvenidos de vuelta al canal y estamos aquí en FIFA 15 de la única manera que lo puedo grabar. Díganme en los comentarios como grabarla. Bueno, estamos aquí en FIFA 15 de Xbox One y vamos a ver. Voy ganando 1 a 0 con el Bayern Munich versus Barcelona, así que no voy a hablar porque están mis padres dormiendo. Así que bien en el partido nada más. Putos. Está todo bien, sí. Me cago en todo. Ya se me toco un colazo tremendo. No comento nada porque mis padres están durmiendo, así que creo que eso ya lo dije. Recontralejos. espero que se vea bien un minicorte y volvemos bueno chicos tendré que despedirme aquí espero que les haya gustado no puedo jugar mucho pero voy a seguir grabando videos de fifa fiense así que ponganlo en los comentarios bueno vamos a despedirnos con esta filmática esperen que a veces a ver si puedo jugar un ratito mas a ver quiero ver esto bueno si quieren mas fifa quince avísenme gracias chicos por acompañarme cada dia y bueno adios nos despedimos vamos a despedimos vamos a despedimos vamos a despedimos vamos a despedimos